Estamos en Ciudad Fernández, el nuevo centro de investigación de la Universidad Autónoma de Colombia. Hay una aspiración no cumplida en la educación superior a nivel global, que es cómo hacer para acercarse mejor a la comunidad. Y esto, en muchos casos, no es más que una aspiración o simplemente es retórico. En el caso de este centro, hoy hemos podido atestiguar que no es ni retórica ni es aspiración, sino que es una realidad. Estamos precisamente en una de las zonas más productivas agrícolas del país. Lo que este centro, entre otras cosas, estará haciendo es, por una parte, el trabajo técnico para lograr incrementar la productividad, hacerlo de una manera sustentable. Pero además, más de la parte agrícola, hay una gran cantidad de disciplinas alrededor del tema que también van a estar incidiendo en esto. Este es un excelente laboratorio social para un trabajo más efectivo de la universidad en la comunidad, en una zona que requiere el apoyo de la institución. Y el día de hoy escuchamos a su gobernador hablar con mucho afecto de que este es un proyecto que inició cuando él era secretario de Educación. Y es un verdadero gusto poder estar presente en ver que esto ya es una realidad. ¡Gracias!